Quedó caldito de lunes y aquí dice la carne del chamorro con verdurita a la mexicana, hay frijolitos, puercos y aquí tengo la lechuga y ya la desinfecté, la tengo escurriendo un poquito. Y por aquí pepino, apio, tomate gordo que está verde, así me los traje y aguacate que están en su punto. Y las tortillas de harina que hace unos minutitos que terminé de hacerlas, se me había pasado, ya saben que me la paso torteando. Yo disfrutando de un caldito que quedó muy rico y me preparé un taquito de frijol con queso. Este día estuve lavando la ropa blanca y como está muy soleado, voy a ir a checar si ya está seca, porque también va a tocar planchar este día. Ya fui a guardar las camisetas y ahí están las batas y dos camisas que le tengo que planchar a mi esposo. Y ya hace un rato que lavé los trastes, me voy a poner a secarlos y a ponerlos en su lugar, a guardarlos en su lugar. Nada más me faltaba este casito de lavar, pero ya está limpio, es que quedó poquito caldo y se lo di arroñoso, con un poco de arroz y sus croquetas. Y por allá mi güera, con su ruido en el traste de la comida. Faltan como 15 minutos para las 4 de la tarde. La planchada, pues la voy a hacer regresando de dejar lonche. Y pues está el día bien soleado. Les estaba grabando y en eso que sale mi colosa, mi tortuga. Y pues les voy a quitar ese video. Les estaba mostrando la ropa y de repente salió la colo. Es que mi amiga Susana le tiene miedo a las tortugas. Y bueno, pues ahí hay para llevarle lonche a mi esposo. Quedó poquita carne del día sábado que hicimos carnita asada. Y le voy a hacer, no sé si unos burritos o unas quesadillas. Pues ya comimos, ya ven, de lo mismo que había quedado del domingo que preparé el caldito de chamorro. Aquí no se desperdicia nada. Hasta roñoso, hasta roñosito le toca. Y bueno, pues ya más al ratito les voy a grabar. Y muchas gracias, muchas gracias por acompañarme. Gracias por sus bonitos comentarios. Muy, muy atentos siempre. Y esas personitas que ven mis videos, aunque les esté subiendo a cada rato, ¿verdad? Se los agradezco mucho, mucho por su tiempo. De mi cocina a sus corazones. Puse el video. Me voy a poner... A picar esta papaya para que ya esté lista. Me gusta poner los videos. De repente, pues estoy haciendo algo aquí en casita, pero luego los pongo de nuevo y ya... Y ya les pongo un bonito comentario, así como ustedes también comentan. Mi güera, ya la conocen. No me puede ver aquí en la cocina porque anda de pilichi. Y... Le acababa de dar una almendra. Me gusta tener una tabla solo para la fruta. Ahí tengo una de madera, pero esta venía con los utensilios que encargué en Mercado Libre. Y ya la dejé también para la fruta. Bueno, pues ayer, ayer hubo un clima muy bonito también. Aproveché y lavé las colchas. Las colchas de las recámaras. Forros y todo. Fundas. Y también, cuando me fui a dejarle lonche a mi esposo, me puse a platicar con una amiga que trabaja ahí en Calimax. Y me dice que había ido al huelto ni que estaba el tomate muy barato. Que fue el domingo. Ayer fue el lunes. Y que le digo, pues ahí te voy a dejar. Voy a ir ahorita a echarme una vuelta de carrerita. Le dije, nada más agarro una bolsa. Ahí dan bolsas en el huelto. Pero no hay como una bolsa gruesa que no te canse tanto, ¿verdad? Al cargarla. Y sí había tomate. No estaba muy bueno el tomate. El tomate gordo, tomate bola, le dicen a veces aquí. Estaba en 20 pesos. Y nada más traje dos. Que ya les mostré ahí en la ensalada que estaba muy verde. Pero dije, pues va a servir para comerse así fresco. Y también el tomate saladet, pues estaba entre verde y rojo. Pero me lo traje. Estaba en 33 pesos. De ese sí traje un poquito más. Traje unos chiles güeritos. A ver si los hago ahora en la semana. Ya me los estoy saboreando. Me gusta rellenarlos de camarón y de queso. Del queso que sea. Del queso que sea. Qué rico. Fui por el refractario aquí para poner la papaya. Y roñosito me empujó a la puerta, pero la cierro porque entra la luz. Se ve muy blanco. Se ve muy blancuzco. Así la papaya picadita, pues ya es más fácil comérsela, ¿verdad? Le voy a llevar un poquito a mi esposo ahorita que le lleve el lonche. Faltan 15 para las 5. Ahorita le voy a hacer las quesadillas. Y voy a apartarle de una vez lo que le voy a llevar. Miren, cuando la colo, mi tortuga anda, despierta. Estas cascaditas se las come ella. Ahorita se movió porque no está haciendo frío. Vean cómo ando. Está el día bien soleado y no está haciendo frío. Y se movió un poquito. Es que ella, pues ahí la tengo en la sala. Si estuviera en la tierra y tuviera una cueva, pues no sintiera nada de cómo está el clima. Ayer cocí unas piernas de pollo. Dije, para preparar una ensaladita. Y pues aquí está. Ay, este queso que salió delicioso. Queso panela que funde. Voy a aprovechar cuando lo vuelvan a poner. En especial en Calimax. Traje dos, pero ay, vean lo que queda. Ay, está bien rico. Les quiero mostrar cómo están los tomates. Vean. Pero en 33 pesos, porque ahorita está como en 60 el kilo, pues me pareció muy bien. Y aquí me queda, aquí está el tomate gordito. Aquí está verdecito, que ya les mostré la ensalada. Vean. Saben, está bien dulce. Bien, bien rico para comerse así, fresquecito. Aquí están los chiles güeritos. También, también traje leche. Medio galón, porque lo tienen en solo 30 pesos. Costaba 28.70 y está en 30 pesos. No le han subido mucho. Ah, y esto es de Arizona también. También, en menos de 17 pesos. Y es el tamaño grande, porque ya hay uno más pequeñito, como de 450 mililitros. Y está al mismo precio. Y pues aquí está el sombrero. Cuando fui a quitar la ropa, y allá mi saco, que pues no ha hecho frío. Ahí lo dejé anoche, que me lo puse un ratito. Vean, qué rica, qué rica sopita. Ella es Rosy. Al ratito veo el video de nuevo, para no perderme nada. Ya está listo el lonche, así que ya nos vamos, porque son las 5.20 y tantas. Y siempre le llevo aproximadamente a las 5.30. Pues ya estoy en casita. Traje queso Monterrey. Este es 100% leche, no es imitación. En 109 el kilo. No habían traído, se había terminado en la semana. Fueron 125 pesos. Plátano. Estos 5 plátanos en el carrito de los remates. En 15 el kilo. Y fueron casi 12 pesos. También traje zanahoria. 4 zanahorias. Ahí había zanahoria suelta. Ayer se me olvidó traer del Whelton. En el Whelton estaba la bolsita de libra en 10 pesos. Pero se me pasó. Es que estaba un señor escogiendo zanahoria. Y dije, ay, luego agarro. Y ya, pues se me olvidó. Y también traje jamón. A mi esposo no le gusta mucho este jamón. Pero yo sí lo compro. Para los sándwiches. O de repente para guisar con huevo. Pero ahí tengo todavía del que hicimos, creo que para el día 31. Hice jamones ahumados. Ya ni me acuerdo qué día fue. Si el 24 o el 31. Bueno. El caso es que ahí tengo y corté rebanadas gruesas. Y las tengo congeladas. Este en 32.90. Me pareció buen precio. Y vence hasta el 19 de febrero. Se va a terminar muy rápido. Llegó el momento de la planchada. Me gusta planchar la ropa ese día que lavo. Más ahorita que no hace calor. Cuando hace calor sí no plancho toda la ropa. A veces solo dos o tres prendas. Porque pues con el calor y luego la plancha tan caliente. Sí, es pesadito. Es pesadito la planchada. Pues son dos camisas como les comenté. Y empecé con las camisas. Y luego sus batas que son siete batas las que estuve lavando. Todavía tenía una bata. Y es la que se llevó este día al trabajo. Es que al parecer se vienen lluvias. No sé si para mañana en la tarde o el jueves. Así que mañana tempranito me voy a poner a lavar la ropa. Que tenga la ropa de color. Aunque apenas lavé ayer. Pero pues para que no se me quede ahí. ¿Verdad? Hay que aprovechar cuando hay tiempo. Y cuando los días están bien para la lavada. Y eso que nada más somos mi esposo y yo. Esas personas que son cinco en familia. Seis. Es pesadito. Es pesadito. Y sé que pues no les gusta mucho eso de doblar la ropa. O planchar. Y son cosas que pues tenemos que hacer ¿verdad? Las tenemos que hacer. Me voy a poner a hacer avena. Ayer mi hermanita Angélica. Ella está en California. Dijo que había preparado avena. Pero pues yo ya no tuve tiempo. Ya era muy tarde. Y los perros este día han estado ladrando mucho. Ya puse agua aquí. Y voy a poner canela. Ahí está la canela. Miren la bolsota de avena que me regaló mi compadre. Mi compadre Oscar. Él es hermano de mi esposo. Ya le di una lavadita al refractario este. Porque mientras está el agua con la canela. Me gusta que se vaya remojando la avena. Voy a ponerla en algo. Porque ya rompí la bolsa de misa. Ya rompió el hervor y le bajé al fuego. Aquí lo voy a dejar un buen ratito. Que la canela suelte todo su sabor. Y por allá está esperando la avena. Ya tiene como unos 8 minutitos la canela. Y voy a poner leche. Le voy a subir un poquito al fuego. Porque para que caliente la leche. Y aquí está la avena. Aquí voy a estar al pendiente para que no se me vaya a derramar. Guardamos la leche. Y cantidades exactas pues no les di. Porque ya saben que puede ser que les guste más jugosita o más sequita. Igual ya ven que le podemos agregar más leche en caso de que le falte. También pueden poner leche evaporada. Pero ahí tengo pero no la tengo abierta. Así que con esta leche está bien. Ya agarró fuego. Ya le bajé de nuevo. Voy a ponerle azúcar. Aquí tengo el azúcar. Ya le falta ponerle más. Ahí en la despensa tengo bolsas. Le voy a poner como media taza. Siempre es bastante, vean. Media taza de azúcar. Y que no falte un poquito de sal. Les quiero mostrar estos contenedores que me los mandaron regalar. En una ocasión mi mamá me los trajo de allá de California. Vean. Así que aquí voy a guardar la avena. Pero pues les tengo que lavar. Voy a lavar aunque sea el grande. Creo que son tres o dos. Voy a ver. Ya no me acuerdo. Son tres, vean. Tres contenedores. Y son del topper. Ya ven que esos son de buena calidad. Así que voy a lavar el grande. Aunque sea. Ahí el otro lo pongo en otro frasquito. Para que no le pase nada a la avena. Aquí ya estoy secando el contenedor. Es muy importante lavar cualquier traste que compremos. Siempre, siempre hay que lavarlo muy bien. Los plásticos. También ya sabemos que tenemos que estar bien atentos a que sean libres de BPA. Así se llama. De hecho, tienen la leyenda. Los trastes de plástico. ¿Qué creen? Que no podía cerrar el bote. Dije, no. Es la tapa. Es que no se cierra de aquí. Le tenemos que aplastar de aquí del centro. Y quedó pero súper cerrado. Ya esta la voy a poner en otro contenedor. Aquí puse el resto de la avena. Vean. Es de la crema para café. Qué bueno que no lo había tirado. Es que está grandecito. Bueno, ahorita lo cierro bien. Y lavé esta taza. Que desde que hacía calor en el verano, compré un par en Bodega Horrera. Y pues, este día es el día de estrenar. Acabo de apagar la avena. Y pues, ya sabemos que se va enfriando. Y pues, también se va hidratando. Hidratando más. Y ya encontré el lugar para la avena. Aquí tenía un bote de mayonesa grande. Pero ya. Ya se terminó. Queda muy poquito en el refri. Y aquí tengo el azúcar. Así que voy a agarrar un paquete para. Para echarlo allá. En el bote del azúcar. Porque ya hay muy poquita. Este contenedor. Lo encontré en una tienda de segunda. Y no recuerdo cuánto me lo dieron. Pero. Barato sí. Ya me voy a servir la avena. Porque quiero que se enfríe un poco. No estoy acostumbrada. A beber o a comer las cosas muy calientes. Por eso ni cené. Porque dije no. Voy a preparar la avena primero. Y ya aquí. Voy a despedir el video. No sé qué tan largo. Quedó. Pero también para ver. Si está funcionando. Lo del almacenamiento. Pues aquí en casita. Toda la semana estoy en casa. Los sábados. El descanso de mi esposo. Es cuando de repente salimos. Así que espero. Que les estén gustando estos videos. Porque. Pues es. Puro que hacer. Puro preparar comida. Y así. Así son los días de. De las amas de casa. Quiero agradecerles. Por acompañarme. A un video más. Muchas. Muchas gracias. Gracias por regalarme. Un bonito comentario. Nos estaremos viendo. Hasta pronto. Con el favor de Dios. Y les mando. Muchas bendiciones.